¿Cómo? ¿Se ha visto tu celular? ¿Uno, mamia? Pero hay varios igualitos, naranjas. ¿Cómo sabes qué es eso? ¿Cómo traigo esta rosa? ¿Viste ahí en mí? ¿Fugia? ¿Fugia? ¿Fugia no? ¿Fugia no? ¿Fugia? Ah, sí, sí. ¿Recién ha salido? Ah, sí me dijeron que había rostrado. Pero como tú querías fugia, o sea, de la telefónica me dijo, hay rostro, hay fugia, hay... ¿Caracas? 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 Ah, sí, 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 sí Gracias.